Entonces, en este caso voy a cortar tiritas de zanahoria. Vamos a buscar que haya una combinación de colores. La zanahoria va a ser casi siempre por zanahoria, por el color que tiene. Lo verde lo podemos hacer con calabacita o lo podemos hacer con ejotes para darle lo verde o con cebollín también. Vamos a picar toda la verdura finita y la cebolla también la vamos a picar muy finita. El arroz lo vamos a poner a cocer como siempre lo ponemos a cocer. Es la misma cantidad de arroz más una taza de agua. O sea, si son dos tazas de arroz, dos tazas de agua más una cantidad de agua. Si la ponemos en Oyexpress, como es el caso aquí, en lugar de una taza más de agua, nada más vamos a poner media taza de agua. Porque en la Oyexpress se concentra más el vapor, la vamos a poner en el momento que sube la valvulita. Ahí vamos a cortar cuatro minutos y no vamos a abrir la olla. La vamos a dejar reposando mínimo unos diez minutos. Con eso va a hacer que el arroz no se pegue en la olla, que salga todo el arroz que pusimos sin desperdiciar nada. Entonces aquí tenemos nuestra zanahoria, lentiguitas y luego la vamos a pecar. Llenita. Más o menos vamos a poner la misma cantidad. De color verde que de color naranja que de color blanco de cebolla, un poquito menos, ¿sí? Para que no sea tan fuerte el sabor de la cebolla. Y de la carne, aproximadamente para una taza de arroz podemos poner media pechuga grande o pueden poner una pechuga completa. Si ponen carne de res, pueden comprar los peces y rebanar los pelitos. Y si ponen camarón, pueden comprar la cantidad que quieran, picarlos y agregarlos al arroz. La proporción de verdura por taza de arroz es aproximadamente, esta era, digamos, una zanahoria, una zanahoria grande por taza de arroz. Dos calabazas, si no son muy grandes, o más o menos un cuartito de jote y una cebolla grande. Esa sería la proporción. Media cebolla grande por taza de arroz, ¿sí? Realmente no hay una medida exacta, es lo que uno le quiera agregar de verdura, va a tener un poco más, un poco menos, eso no le va a afectar en nada al sabor. Al contrario, entre más tenga, pues va a tener más vitaminas, más proteínas, si le ponen más carne. Y este, los carbohidratos, pues los va a dar el arroz. Este es un platillo muy rico. Aquí se come mucho porque estamos más acostumbrados a un arroz con sabor que a un arroz nada más cocido. El arroz cocido, pues no tiene sabor más que el sabor del propio arroz, ¿sí? Entonces vamos a... Y ahorita les voy a enseñar el pollo, que el pollo ya viene marinado, viene marinado con salsa de soya, jengibre y mirin. Ahorita les enseño el mirin, los ingredientes, para que este... para que los vean y vean cómo está. Yo ya traje todo lo demás picado, pero quise enseñarles más o menos cómo picar todo lo demás, o sea, es lo mismo. Señora Marcia, para esa cantidad de arroz, ¿cuántas? Son dos tazas. Dos tazas. Dos tazas de arroz, sí. Dice que no hay tres, media taza de agua menos. Exactamente. Menos o más. Serían dos tazas de arroz por... Dos y media de agua. Dos y media de agua. ¿En las vaporeras o igual? En las vaporeras vas a poner agua. Media taza menos. Media taza menos y lo mismo lo dejas suficiente tiempo para que no se... para que no se pegue en la arrocera. De todos modos, se llega a pegar en la arrocera, aunque sea la arrocera especial para hacer la arrocina. Vamos a aplicar otro poquito de zanahoria para que sea más o menos la misma cantidad de colores. Vamos a utilizar ajinomoto, que la ajinomoto va a enriquecer muchísimo el sabor de nuestro yachimeche. Recuerdan que la ajinomoto es el glutamato monosódico. Ese tiene la función de abrir las papilas gustativas y de permitir que apreciemos más los sabores de donde lo pongamos. Eso va, va, siempre va a hacer que se sepa más rico donde ustedes pongan ajinomoto. El ajinomoto no necesitamos poner muchas cantidades. Tiene algunos comentarios a veces de que no es muy bueno, de que es malo, de que... Pero bueno, todo va en función de cuánto usemos y cómo lo usemos. Si lo usamos con medida, no tiene ningún problema. Como les decía yo, todos los consomés comerciales que hay, llevan ajinomoto. Por eso son tan ricos, por eso dan tan buen sabor a donde lo pongamos. Si hacemos una sopita de pasta y le ponemos consomé de pollo, pues no sabe rica, porque el consomé tiene ajinomoto y va a hacer que sepan muy ricos. Vamos a dejar esto por aquí. Ya más o menos ahí va la medida de las dos. Y aquí les voy a enseñar mi pollo. Mi pollo ya viene aquí marinado con jengibre rallado, con salsa de soya y con mirin. El mirin, ¿se acuerdan qué es el mirin? Está bien, chicos. ¿Se acuerdan qué es el mirin? ¿Es un tipo de alcohol? Es un tipo de vino de arroz dulce. No tiene mucha graduación de alcohol. Es como una mielecita. Y esto le va a dar un dulzor. Toda la comida japonesa lleva dulce. No es una comida dulce siempre, pero tiene un toque de dulce para fijar sabores. Entonces, este entre más tiempo marina en su pollo, mejor sabor va a tener. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestra... Vamos a freír primeramente el pollo o la carne que decidan utilizar. Vamos a poner un poco de aceite. Aquí ya se va a ver negrito nuestro pollo porque ya tiene la salsa de soya. Se los voy a pasar. Buénalo y huele a jengibre. ¿Qué retinas de salsa de soya? Según lo que tú tengas de carne, que la carne se moje toda. No quiero que le quede líquido así, que esté rotando la carne, no. Pero sí que se moje toda con la salsa de soya. ¿Y de jengibre? De jengibre, eso van a poner un poquito al gusto. A mí me gusta mucho el jengibre, pero es aproximadamente un camutito de este tamaño. ¿Rallado? Rayado, sí. Sí, es fuerte, pero ya cocido baja muchísimo, ¿eh? Entonces, como esa cantidad de carne, ¿cuánto? Le puse un camote como de este tamaño. Ah, y de mirín. Va a ser la misma cantidad de soya que de mirín. Lo vamos a poner en una tacita. Ponemos, por decir algo, este... Una tercera parte de soya y una tercera parte de mirín. Lo mezclamos y lo ponemos. Ya está listo. Ponemos todo, inclusive si hay un poquito de líquido, lo ponemos. ¿Y cuándo, desde una noche antes o cuándo se va a hacer? De preferencia. Si lo ponemos desde una noche antes, va a estar mucho mejor el sabor que si lo ponemos un ratito nada más. Seguiría estar o no estar pronto aquí. En cuanto ponga yo la verdura y ya estén todos los ingredientes de Kimeshi, voy a poner el Akinomoto. Para que todo, este, tome el sabor de... El pollo se va a cocer muy rápido porque está cortado en trozos muy pequeñitos. Y así sería si es carne de bebé o si es camarón. Si es camarón, yo pondría antes la verdura y después el camarón aquí picadito. ¿Por qué? Porque el camarón si se sofríe mucho se va a hacer duro. Entonces ponemos la verdura ya que la verdura esté sofrita, que esté crujiente, no sé si se cueza demasiado y quede aguadita, voy a agregar mi camarón y en ese momento ya se fríe junto con la verdura para que tome el punto ideal y no se pague. Aquí empieza a hablarnos nuestro pollo, a decir ya me estoy cocinando, ya estoy quedando muy rico. Acuérdense que en la cocina los aromas nos hablan y nos dicen ya estoy entrando al punto ideal en donde va a salir muy rico. En la votación de Kineshi tuvo muchos puntos, ¿verdad Gustavo? Estuvo reñido, ¿eh? Sí, hasta ayer no hacía, ¿verdad? Si decidió qué se iba a hacer. Gracias. 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 Esto va a resaltar muchísimo el sabor. Vamos a poner Dashi no moto. Este es el concentrado de pescado. No importa que lo que hagamos sea pollo, no importa que lo que hagamos sea carne, siempre vamos a poner Dashi no moto. Este le va a dar el toque oriental, el toque japonés. Aquí vamos a poner aproximadamente una cucharadita chica. Y ahorita hacemos paso para que lo vean. Este viene granulado para que lo vean y huele apestado. Esto le va a dar el toque japonés, el toque oriental de sabor. Y ya que está esto, ahora sí vamos a poner nuestro arroz. El arroz, van a ver que queda como si fuera un pastel realmente. Un compactito. Pasamos todo el arroz. Y no se nos pega en la olla si lo dejamos reposar. Déjenme mezclar este para que no se me vaya a caer. Vean ustedes, queda perfectamente. No se quema, no se pega, no. No vamos a dejar nada. Sí, sí. Yo soy mucho de poner todo lo que tenemos. Muchas veces a nivel cocina muy gourmet y muy elegante y muy original. Por ejemplo, si tomamos un pimiento, le cortamos las puntas, le cortamos parte de donde viene la vena y lo tiramos. Eso se hace mucho en las cocinas de un buen restaurante. Así es. Pero, por ejemplo, si lo van a hacer en casa, no desperdicien nada. Todo es verdura, todo se come y todo tiene... O sea, no vale la pena desperdiciar las partes de arriba o las de abajo, que porque... ¿Será el tiempo ya de las líneas? Aquí empiezo a mezclar y voy a empezar a poner la salsa de soya. La salsa de soya va a ser al gusto de cada quien. Hay personas que les gusta más salado, hay personas que les gusta no tan salado, hay personas que... Los orientales, por ejemplo, están acostumbrados a poner una dociente, le van a poner mucho menos salsa de soya de la que le pondríamos nosotros, ¿sí? Entonces, ahorita, aquí tenemos nuestro aceite a frío y esta es nuestra salsa de soya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lejos! ¡Ya! Lo vamos a bañar con salsa de soya. Le pueden poner un chorro de salsa de soya. Lo mueven y lo cuelgan. Si quieren más, le van a agregar más. Procuren no poner demasiada porque si quieren menos ya no se la pueden. Eso sí va a estar difícil. Y aquí empezamos a ver que empieza a tomar el color del yakimeshi tradicional, ¿sí? ¿Cuántas hombres? ¿Cuántas hombres? ¿Cuántas hombres? Aquí la idea es que todo quede del mismo color. Vamos a... Los planquitos vamos a tratar de que se pongan cafecito. Y aquí, pues, realmente tenemos un plato completo. Ajá. Tenemos de todo como para tener una buena nutrición con este plato. Ya que está todo listo nuestro yakimeshi, por último, ¿qué voy a poner? El aceite de ajonjolí. ¿Por qué lo voy a poner al último? A ver, ¿alguien se acuerda por qué lo ponemos al último, el aceite de ajonjolí? ¿Para que el camarón no se fruma? No. Si no hay camarón, no se fruma. Para que no se fruma. Exactamente. Porque el aceite de ajonjolí, generalmente, este que viene café, viene con ajonjolí tostado. Entonces, si lo ponemos todavía a freír, va a estar re quemado. Entonces, apagamos. Y lo único que yo quiero con este aceite es que aromatice y saborice un poquito mi clave. Lo voy a poner cuando está caliente, porque eso va a hacer que lo suelte. Y le voy a poner poquita cantidad. No necesito poner mucho aceite de ajonjolí. Unos tres, cuatro. Pero hay otro que no es morenito, ¿no? Hay uno que es virgen. Y ese sí puede servir para freír. No demasiado, porque no alcanza temperaturas muy altas. Pero es el que se puede usar para freír. El que viene blanco. Porque ese es con aceite de ajonjolí que no está tostado. Entonces, puede aguantar freír. A ver si ya siento el aceite de ajonjolí. Y empiezo. Y ya tenemos que ser con agua. Y ya está. 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 Una pregunta de Ajinomotor, ¿qué te duda fue? Fue como un cuarto, una media cucharadita. ¿Media o una cucharadita? Media. ¿Cucharadita cafetera o café? Entonces, aquí vamos a empezar a tener.